Muy buenas, hoy terminamos la previa al Gran Premio de Arabia Saudí analizando los reglajes de un Fórmula 1 para un circuito tan exigente en algunos aspectos como es el de Yeda y tan permisivo en otros así que, como siempre, os recuerdo antes de empezar el vídeo que en Evalap Academy tenéis mucho más curso en concreto de Fórmula 1 tenéis varios, de reglajes tenéis varios y de hecho esta semana, como os decía en los anteriores vídeos estamos terminando el curso de reglajes para rally en la que analizamos cada uno de los sistemas dirección, suspensiones, frenos, todo eso aplicado al mundo de rally en función del estilo de pilotaje de cada uno en función de si es un tramo de alta adherencia de asfalto o si es un tramo de baja adherencia de tierra, de nieve, lo que sea así que los aficionados o profesionales del rally real virtual tenéis ahí un curso extra que seguro que os va a encantar en cuanto a los reglajes para el circuito de Yeda pues hay dos factores, como siempre, carga aerodinámica general y balance aerodinámico en cuanto a la carga aerodinámica general evidentemente vamos a tener un circuito de baja carga es decir, priorizamos la velocidad punta respecto a lo que sería el rendimiento en curva luego también es verdad que es importante la eficiencia aerodinámica es decir, sabiendo que no tienes mucho drag, mucha resistencia al avance ¿cuánta carga aerodinámica eres capaz de conseguir? si eres capaz de conseguir bastante aquí vas a tener un gran punto a tu favor y luego en cuanto al balance aerodinámico vamos a tener un balance bastante adelantado de esta manera le quitamos un poquito de importancia al tren trasero y se lo damos al tren delantero esto es bastante distinto a lo que nos encontramos en el circuito de Baring que teníamos carga aerodinámica media tirando alta y un balance quizá más bien atrasado porque el tren trasero es lo importante sobre todo para la salida de ciertas curvas y para tener un poco de estabilidad aquí nos encontramos un circuito en el que no es tan importante la tracción es decir, le empuje saliendo de curva lenta y tenemos menos curvas de velocidad media tenemos más curvas de velocidad alta y además tenemos rectas todavía más importantes así que eso condiciona mucho tanto la carga aerodinámica general como el balance ¿por qué queremos un balance más adelantado en un circuito como este? pues porque tenemos muchas curvas a un lado y a otro y además a bastante velocidad por lo tanto tú lo que quieres es un tren delantero que tenga mucho agarre y sabiendo que tienes mucha velocidad pues la aerodinámica te da un punto muy importante entonces si tú lo que quieres es que en cuanto me hagas un volantazo el tren delantero te responda no tienes que cargar la parte trasera del coche tienes que cargar la delantera y eso es un balance aerodinámico adelantado es decir, si tú contabilizas cuánta carga aerodinámica que tienes dices, vale, pues tanto porcentaje va delante tanto porcentaje va detrás pues si tienes bastante porcentaje delante eso es que tienes un balance aerodinámico adelantado y te da mejor rendimiento sobre todo entrando en curvas de alta velocidad y conseguimos a esa alta velocidad un balance más bien sobre virador es decir, un coche que se cruce muy rápido y aquí como tengas un coche subvirador tienes un problema gravísimo porque además como decimos siempre estos Formula 1 tienen un problema de subviraje especialmente quizá un poco corregido este año pero aún así hemos tenido algunas indicaciones de que quizá no esté de todo resuelto por lo tanto si tienes un coche subvirador entrando en curva tú lo que quieres es fomentar todo lo contrario es un coche sobre virador y encima es que el circuito ya de por sí te lo exige por lo tanto muy importante la carga aerodinámica en ese tren delantero fijaos aquí en este panel que es el que os enseño siempre este es el gráfico de la velocidad las marchas las revoluciones por minuto acelerador, freno y giro de volante ¿qué es lo que llama mucho la atención? pues todo el tramo que vamos acelerando a fondo y además a un rango muy alto de velocidad evidentemente los Formula 1 van a alcanzar mucha más velocidad porque van a tener mucha menos carga aerodinámica estos datos de simulación están hechos para comparar cada circuito como os digo siempre por lo tanto tened en cuenta la forma que tienen los gráficos no el dato exacto de cada valor en cada punto por lo tanto dato importante tenemos recta aquí importante tenemos aquí un tramo de recta también tenemos aquí otro tramo de recta muy importante perdemos un poquito de velocidad y otro tramo de recta muy importante y luego la recta de meta que también es larguísima que termina por supuesto la vuelta siguiente conclusión tenemos muchos tramos de mucha velocidad o sea ¿cuántos tramos de baja velocidad tenemos? pues aquí tenemos uno aquí tenemos una velocidad más o menos media aquí alta velocidad aquí velocidad más o menos media aquí alta velocidad aquí alta velocidad y aquí baja tenemos que darle por tanto mucha importancia a la baja velocidad ni mucho menos este tramo solamente es de baja velocidad y de hecho este tipo de curvas que son de mucha velocidad como veis cae por supuesto la velocidad porque hay que reducirla para tomar las curvas pero no la reducimos mucho por lo tanto aquí ese balance aerodinámico adelantado que nos daba un extra de agarre en el tren delantero pues nos da mucha mucha ventaja y además hay una cosa muy interesante y es el tema de los histogramas que no lo suelo enseñar pero lo enseño en este caso porque es muy interesante esto lo que nos dice es cuánto porcentaje de vuelta vamos en cada rango de velocidad fijaos el tiempo que vamos por ejemplo a menos de 150 kilómetros por hora es muy muy poco si lo comparásemos con otro circuito nos daremos cuenta que apenas es importante ¿qué pasa a alta velocidad? pues que vamos muchísimo porcentaje de vuelta por lo tanto esto nos está dando una pista ya directamente de que hay que darle prioridad sobre todo a los tramos de más velocidad y no tanto a los tramos de baja velocidad tenemos suspensiones aquí sin duda su principal trabajo es ayudar a la aerodinámica ya hemos dicho que la eficiencia aerodinámica es muy importante porque queremos ir muy rápido en las rectas es decir no tener resistencia al avance pero luego queremos un poquito de agarre para esas curvas de velocidad media queremos especial agarre en el tren delantero por lo tanto las suspensiones tienen que ayudar al sistema aerodinámico que necesita ayuda además ¿cómo se consigue esto? pues evitando muchas transferencias de peso evitando pues muchos movimientos del chasis de balanceo de cabeceo que al final pues no nos benefician especialmente por lo tanto como encima tenemos un circuito que no debería tener tantos baches como Bahrain los pianos no son muy agresivos no hay que dar mucha importancia a la frenada porque ya vimos que no era muy importante y tampoco es importante la salida de curva lenta esa tracción y demás pues aquí evitamos la transferencia de peso fomentamos especialmente el agarre aerodinámico y de esa manera no fomentamos un agarre mecánico unas transferencias de peso que dinámicamente a lo mejor sí que nos interesaban en Bahrain porque aquí lo que nos interesa es ir muy bien muy estable con mucha carga aerodinámica sabiendo que la velocidad punta es prioritaria y luego además que esto también cuenta como parte de más tema de alineación de la caída de los neumáticos de la convergencia y divergencia y todo eso pues tampoco es un circuito de mucha degradación ojo no es el circuito en el que menos degrade los neumáticos ni mucho menos porque esas curvas de alta velocidad degradan bastante pero degrada más el tren delantero no el trasero como teníamos en Bahrain por sobre todo por esa salida de curva lenta que aquí apenas hay y entonces se puede ser un poquito más agresivo tanto con los ángulos de la rueda la caída la convergencia y todo esto como con la rigidez de las suspensiones que nos beneficia para la aerodinámica por lo tanto todos estos sistemas van a ir enfocado en que la aerodinámica sea lo más eficiente posible de hecho si nos fijamos en los datos tener más transferencia de peso tanto en balanceo como en cabeceo pues nos puede ayudar en frenadas muy fuertes que tenemos aquí una y aquí otra y en las zonas de menor velocidad que por supuesto tenemos aquí una justo después de la primera frenada fuerte y aquí otra justo después de la última frenada fuerte que es además la última curva del circuito por lo tanto podemos priorizar esa transferencia de peso ya sea pues por cabeceo hacia atrás para fomentar el más agarre en el tren trasero saliendo de curva podemos tener un poquito más de balanceo en el tren delantero para entrar más rápido en estas curvas un poquito más cerradas pero es que al final vamos a ganar rendimiento en esta zona y en esta zona perdiendo en el todo el resto del circuito que como veis es de mucha velocidad por lo tanto siempre hay que priorizar la mayor parte del circuito y por supuesto la degradación que aquí como no nos preocupa demasiado pues podemos jugar un poquito más con eso tema de los frenos completamente distinto a lo que vimos en Varey no vamos a tener problemas para mantenerlos por debajo de la temperatura máxima sino que vamos a tener problemas para mantenerlos por encima del mínimo de eficiencia de un sistema de estos de carbono que tiene la Fórmula 1 por lo tanto ojo porque los conductos de refrigeración de los frenos aquí van a ser muy pequeñitos algo que por otra parte te ayuda con la aerodinámica porque es como decimos siempre si tú tienes que dedicar menos aire a refrigerar puedes dedicar más aire a generar carga aerodinámica o incluso a reducir el drag o esa resistencia al avance así que una vez más quien sea capaz de optimizar su aerodinámica aquí va a tener mucho ganado porque ya no es cuestión solo de tener un concepto aerodinámico general bueno sino ser capaz de jugar más con ciertos flujos que en un circuito lo tenemos que dedicar a refrigerar o lo tenemos que dedicar a generar carga aerodinámica entonces ese tipo de cosas marcan mucha diferencia en cuanto a los equipos que tienen una buena carga aerodinámica y no me refiero a alta carga siempre sino buena eficiente que sea capaz de jugar con ella respecto a los equipos que tengan más problemas aerodinámicos y en cuanto al balance que es la otra cosa que se puede tocar en cuanto a los reglajes pues lo podemos adelantar para tener normalmente un poco de estabilidad entrando en curva también un poco más de eficiencia o lo podemos atrasar para que el coche sea un poquito más nervioso aquí en la mayoría de circuitos vamos a preferir un poco atrasado para que en cuanto demos un toque de freno el coche nos responda sin embargo en la frenada uno y en la última sí que quizá lo prefieran un poco adelantado sobre todo para no arriesgar demasiado eso sí luego según vas quitando la presión del pedal del freno pues que el coche vaya atrasando el balance para que se cruce rápidamente que es lo bueno pues que las dos frenadas para las que a lo mejor te interesa tener un balance diferente pues están seguidas tienes la última curva y luego la primera por lo tanto a partir de ahí ya puedes jugar otra vez modificar otra vez el balance de freno y hacer el resto de la vuelta hasta otra vez la última curva das esas dos curvas esas dos frenadas fuertes y luego vuelves otra vez por lo tanto no es que tengas que estar constantemente subiendo bajando el balance y la presión de freno y todo esto fijaos en el pedal del freno que es este gráfico rojo tenemos una frenada muy fuerte aquí y otra muy fuerte aquí por lo tanto en todo este tramo tú ya puedes estar modificando el balance de freno que tú quieras para esta frenada y esta y luego justo antes del siguiente tramo de curvas que ya son de velocidad media e incluso alta pues vuelves a poner ese balance y ya en el resto del circuito puedes jugar con ellos que pensaréis bueno pues realmente solo tenemos tres frenadas de las flojitas sí pero aquí como veis hay que levantar el pedal del acelerador estamos acelerando al 100% y soltamos para tomar ciertas curvas y aquí pasa lo mismo por lo tanto en función de las condiciones que nos encontremos en carrera pues por el agarre la degradación de los neumáticos el combustible el tráfico lo que sea a lo mejor aquí no solo vale con levantar el acelerador sino que hay que dar un toquecito de freno entonces tú lo que quieres es que ese toquecito de freno te ayude a girar el coche por lo tanto atrasas el balance de freno y eso es lo que quieres en frenadas también de este tipo que son más cortitas que es de dar un pequeño golpe de freno y ya para terminar vamos a hablar de la transmisión en general empezando por la unidad de potencia tenemos un circuito en el que vamos mucho tiempo a alta velocidad algo que puede beneficiar la refrigeración y tenemos un circuito en el que hay muy pocas frenadas algo que perjudica enormemente la recuperación de energía gracias al MGUK por lo tanto aquí sí que es importante la unidad de potencia de hecho es muy importante porque vamos a ver grandes diferencias en la velocidad punta de cada equipo pero aunque en Bahrain también era importante lo era de una manera distinta en Bahrain era importante porque tú necesitabas mucho par es decir mucho empuje saliendo de curva lenta y además era muy importante la parte eléctrica porque tenías que recuperar mucha energía en la cantidad enorme de frenadas que había y luego entregarle las rectas aquí no puede recuperar tanta energía por lo tanto quizá la parte eléctrica al menos del MGUK no va a ser tan importante y eso hace que sea más importante o que cobre más protagonismo la parte térmica el motor de combustión y quizá por aquí Ferrari tenga algo de ventaja porque al final parece que el motor de combustión era la parte más desarrollada que tenía Ferrari y que la parte eléctrica era la que se quedaron un poquito más atrás por lo tanto veremos si Ferrari puede aprovechar esta baza porque al final es un equipo que parece tener más problemas aerodinámicos y no tanto de velocidad punta por lo tanto quizá esa sea la oportunidad que tengan en este circuito de Lleda en este gran premio de Areviso y luego el tema del diferencial por ejemplo saliendo de curva en Bahrain lo queríamos bastante bloqueado porque así teníamos mayor empuje pero eso degradaba mucho los neumáticos aquí tienes pues la de la curva 1 la de la última curva que más o menos pero no eran tan cerradas como las que teníamos por ejemplo en Bahrain saliendo de la 8 saliendo de la 10 que eso sí que eran curvas muy cerradas entonces aquí te puede permitir jugar más con el diferencial como tú quieras si quieres un poquito más de agarre pues lo bloqueas sabiendo que vas a degradar más el tren trasero algo que aquí precisamente no te importa mucho y vas a tener un poquito más de subviraje quizá sea algo positivo quizá sea algo negativo porque depende un poco de la situación del coche en ese momento porque al final tener un tren trasero que empuja más puede hacer que el coche tienda a sobrevirar como cualquier tracción trasera que le pegas un golpe de gas y el coche tiende a darse la vuelta pero claro aquí no tenemos ese tipo de curva de velocidad baja de velocidad media sino que son curvas de alta velocidad entonces ahí el diferencial bloqueado quizá sí que te dé un poco más de subviraje aunque sea un diferencial trasero por lo tanto yo imagino que tendrán un diferencial más bien desbloqueado incluso más bien equilibrado tanto entrando en curva ese diferencial por inercia como saliendo de curva cuando estamos acelerando ese diferencial en aceleración a lo mejor son temas un poquito complicados demasiado técnicos para alguno pero bueno de todas formas se le va la pacademia y todo esto lo explicamos aunque no tengáis ni la más remota idea todos estos conceptos los explicamos desde la base para que podáis aprender sin ningún problema además me podéis hacer todas las preguntas que queráis tanto de los cursos como de motorsport en general así que nada hasta aquí el análisis de los reglajes hasta aquí el análisis previo al gran premio de Arabia Saudí espero haberos ayudado a entender mejor tanto la Fórmula 1 como este gran premio y luego disfrutarlo más y como siempre pues os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo expresar agradecimiento a los que ya están por allí en Levalap Academy aprendiendo conmigo y nos vemos después de la carrera la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1